Acaba de sacar el resultado más grande en la historia de los mundiales. Colombiano, no te mueras nunca, colombiano. Con rappel urbano, los jóvenes de la iglesia presbiteriana celebraron 119 años de la fundación de esa congregación, donde el pastor Rodolfo del Ángel del Ángel dijo que la fe puede transformar la sociedad. Hay una lección aquí de fe y que es muy importante señalarlo. No solo la experiencia de vivir eso, sino enfrentar nuestros temores. La vida de fe se trata de enfrentar nuestros temores y de confiar en Dios. Y muy importante, aquí Hugo es el instructor, él estará guiando a la persona que desciende. Así como nosotros tenemos que aprender a ser guiados y escuchar la voz de Dios en su palabra. A veces nos parece absurdo lo que Dios nos pide, pero es el camino siempre más seguro. Y la otra lección es que usted está sostenida siempre, aunque parece que está en el aire, que es profundo el abismo y que va a caer y hay temor, siempre la fe nos sostiene. Y esa es la lección que está implicada en esta experiencia. Durante los festejos en la iglesia presbiteriana, asociada, reformada, el Divino Redentor, este fin de semana hicieron diversas actividades dirigidas a la sociedad. Entre estas, la práctica de rappel urbano, en el edificio de esa institución religiosa, cuya enseñanza es aprender a ser encauzados. El representante de la iglesia señaló que a veces pareciera absurdo el camino que nos toca recorrer. Y con este descenso en donde pareciera que se está ante un profundo abismo, se intenta representar esto. La iglesia es la única institución donde todas las personas, no importa de qué nacionalidad sea, qué lengua hable, qué edad tenga, qué género sea, es la única institución donde pueden participar todos juntos. Entonces, vamos haciendo un testimonio de que podemos aprender a vivir en comunidad y podemos aprender a construir una nueva sociedad a partir de la fe. Por eso es muy importante. Además de esta actividad, programaron un culto especial a las 10 de la mañana y realizarán un encuentro con las demás congregaciones que han abierto en la ciudad y tendrán la ordenación de un anciano gobernante. Con imágenes de Sergio Compeana, información de Magui López, El Mañana Multimedios. ¡Caba de sacar el resultado más grande en la historia de los mundiales! ¡Colombiano! ¡No te mueras nunca, colombiano!